Aquí, y miren, acaban de conocer a un amiguito. Ah, sí, salió de repente solito. Ah, pero allá está, allá está el dueño, ya lo vi. Porque me acabo de encontrar. Pero véanlo, un pu negro. Ah, yo tengo ganas de un pucito negro. Mira, su cola está más enrollada. Sí, y está chiquito, y está más bonito. Mira, la cola está más enrollada. Vean el color, el color. Todo se tiene, echa la muñeca. Vamos, ve ya. Vean, el color del perrito está muy bonito. Es, no es, es más, más común el color de ellos. Pero el casi negro, casi no. Aguase con aquel. Con ese perro que agarraba el muchacho. No nos va a ir a morder. Y ahora sí nos agarró un. ¿Tú ya está negro? Ah, entonces, será de la tienda. No, es de la, ¿cómo se llama? La tienda tiene una. De la talachera. Yo me he visto ahí. Sí. Le digo que hay gente mala que se le para y se lo llevo. Sí, y mi perro, este, quiere jugar con él, pero le digo, no, porque no vas a hacer llorar. Esa lo revuelca. Es dócil, pero le digo, no, estás muy grandota. Sí. Y va a robar a mi hijo, le digo, no, pero este es de acá, este es de Cilito. Ajá. Ajá. Pensé de hecho que era de ustedes, porque como iba para allá y salió el perrito de aquí. Sí, lo que me dice. Le dije, ay, mira, ya salió su dueño. Es porque se le salió, pero ahí sí lo llevan para que se lo regresen. Sí. Porque ellos sufren. Pero vea, imagínese uno cuidando a estos y los demás así. Este, ya le están echando el ojo. ¿Quién? Esos de esa conventa gris. Ahorita que veníamos allá, pasaron y dieron otra vuelta. Y ahorita ya dieron la vuelta y ya... Sí, es que se lo quieren llevar. Sí, se lo quieren llevar. ¿Usted se lo ven? Sí. No, pues de ese caso, mire, usted ya se dio el cuarto. No, no. No, ya sí. No, si yo con esta también me vuelvo loca. Aunque son chiquitos, pero sí. Mi hija me había traído un chihuahua. Le digo, no, porque este es bien tosca. Y yo este es bien tosca, le digo, no. Si le daba miedo. Sí. Y está chiquito, eh. Sí, está chiquito. Está chiquito. Bonito, porque hasta tiene su pelo bonito. Sí. Sí, está tratado lo que le daba. Sí, pero se les ha de haber salido. Se les ha de haber salido descuidadamente a la mejor. Sí. Este que se cree muy bravo. Mira, ahorita ya ha agachado la cola con eso. Pues allá sí es él. Ese es el que los va a donar. Sí. Pues a ver, entonces, ¿de quién? A ver si ahorita se va para allá. Se le ve bonita. Tu colita viene enroscada. Ay, no. Qué gente tan descuidada. Hasta luego. Miren, con la novedad de que este perrito no tiene dueño, pero ¿qué creen? Que se les escapó o no sé qué onda. ¿Qué pasó? Pero él anda aquí solo. Y está muy bonito. Pero, ¿quién sabe? Se ha de ser de por allá. Viene molestando a las... Malas. Se está chupando la cola, era. Este es el maricón. Es el maricón, ese perro negro. Se está chupando la cola, Lucas. Mira, ya se agachó la cola. Miren. Es que viene molestándolos, gente. Díralo. Ahora. Oh, cálmate. Díralo. Mira mi pata. Díralo. No, 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 no. No, 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 no es de ahí. ¿De dónde? Este ha de ser de la tienda. Como viene el cerveza. Pues no sé. Pero vamos a llevarlo. Like, que nos siga. Y ahí lo dejamos. Vente. No, no, no. No, pues cómo crees que... Miren. Un pu suelto en la calle. Así se va a llamar este video, eh. Ahí nos estamos viendo en otro video más. Apóyenme con un like. Ahí nos estamos viendo en otro video más. Y no se olviden de seguir.